Solo hay un cinta negra con 45 años de respaldo. De respaldo General Motors. Chevrolet Swift. Diseñado para no dar problemas. Con el servicio de 82 concesionarios. Ya tengo más de un año con él y no me puedo quedar. ¿Y a quién no le gusta que lo atiendan bien? Más de 1.400 mecánicos. Solo hay un cinta negra. Chevrolet Swift. La respuesta la tiene quien lo tiene.